Unos 9.054 votantes inscritos, entre los que destaca una mayoría hispana, tendrán la oportunidad de elegir mañana martes 12 de mayo un nuevo alcalde para la ciudad de Sweetwater del condado de Miami-Dade. Ojalá la participación sea alta y que los votantes se elijan bien, además de que estén atentos si habrá o no un fraude electoral, como anticipadamente lo denunció el investigador privado Joe Carrillo. En efecto, Carrillo ha asegurado que autoridades actuales de Sweetwater estarían ocultando información pública que puede demostrar presunto fraude electoral, un delito grave si se llega a comprobar. Asimismo, cuestionó los resultados electorales registrados en Sweetwater durante los últimos años, expresando que en esa ciudad nadie era elegido con votos de las urnas, sino con boletas ausentes. Una afirmación lapidaria. No se ganan elecciones en Miami-Dade Conti si no es con las boletas adelantadas. Pero ¿quién gana la elección? ¿Quién votó? ¿Quién expresó su voluntad? ¿O quién manipuló la voluntad del elector? Hemos invitado, mis queridos amigos, al hombre que es noticia hoy en Miami-Dade Conti y sobre todo en Sweetwater, que es el señor Joe Carrillo, investigador privado, titular de una fuerte investigación que viene ocurriendo en la Florida o en Miami-Dade Conti desde hace bastante tiempo con el tema de las boleteras, pero que está enfocado en este momento en las elecciones de Sweetwater. Bienvenido al programa, como está usted, para nosotros un placer tenerlo. ¿Es cierto que no se gana una elección en el condado si no trabajan los boleteros y las boleteras con las boletas de la elección adelantada? En mi opinión profesional, sí, hace muchos, muchos años es así. Está cambiando. Ya vimos después del año 2012 cuando destapamos el masivo fraude que se ha disminuido mucho, menos en Sweetwater. Hasta esta vez. ¿Por qué esto ha ocurrido? Sabemos que ya hay leyes que de alguna manera están tratando de controlar y de penar quienes practican esto. Para quienes nos están viendo y no conocen realmente cómo es el sistema, pues estas elecciones adelantadas, quienes no pueden votar, pues algunos utilizaban este sistema para pagar, para hacer y para manipular lo que es la información. ¿Por qué dentro de todas las ciudades que pertenecen a Miami-Dade, al condado como tal, de alguna manera Sweetwater todavía está bajo esta situación? Usted dice, esto está cambiando. Se ven números hasta el día de hoy, han habido 800 aproximadamente votaciones de 3.000 que habían antes. ¿Por qué esto está cambiando? ¿Miedo? ¿Hay mayor vigilancia? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta vez en Sweetwater había muchos ojos. Departamentos de policíacos fuera de la policía de Miami-Dade y fuera de la fiscalía estaban en Sweetwater hace tiempo encubierto. Entonces no salieron. Presentaron la demanda y se llevaron la elección de otra manera. Aquí nadie en lo que es la fiscalía le interesa a parar los boleteros. Es obvio. La fiscal es elegida. Y cuando le recogen boletas en Sweetwater, ¿por qué meter la gente que está ayudando por eso? Está usted diciendo dos cosas gravísimas. Pararon la intervención de los agentes externos, paró el tema de las boleteras, pero la demanda logró alcanzar el mismo propósito. Exactamente. Esa es una cosa que usted está diciendo y está diciendo otra cosa muy grave, que es la participación de la fiscal en una especie de, voy a utilizar el término al cual usted se refirió, que es una especie de complicidad con este fraude al elector. Bueno, en el año 2012 yo fui testigo a eso. Cuando detectamos a Daisy Cabrera, se le recogieron una tarjeta con dos números telefónicos. También tres libretas en donde había sumas, pagos, cash, todo. Esas libretas se mantenieron escondidas en la policía de Miami-Dade, siete meses. Los teléfonos que ella utilizaba nunca fueron buscados los récords telefónicos. ¿Por qué? Porque récords telefónicos conectan a personas y no mienten. Entonces eso fue un encubrimiento, en mi opinión, por la fiscalía. Es obvio. Ahora, cuando vemos situaciones como esa, en donde una va llevando a la otra y quien se supone debe investigar, de alguna manera se puede sentir aludida o puede también traerles inconvenientes en un futuro cercano, ¿hacia dónde está la salida sobre toda esta situación? Si ya se ha podido de alguna manera controlar un poco en algunas ciudades del condado, ¿cómo es ese proceso justamente del control, por lo que usted dice es muy delicado, hacia dónde está entonces que realmente hayan elecciones limpias y por quienes voten realmente la gente sean los elegidos? Bueno, no tengo la respuesta. Las leyes son muy débiles, muy débiles. Te doy ejemplo. La exascaldesa que no vive en Sweetwater, pero vota en Sweetwater, no hay una ley que la perjudique. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí no se gana una elección si boletas ausentes. Punto. Y aparte, hace muchos, muchos años. Otro ejemplo. En el año, hace dos o tres años, tuvieron una elección para el tasador de property appraiser. En el barrio Overtown, nosotros encontramos, después de la elección, de 20 votantes que fuimos a ver, seis que sometieron las boletas ausentes de otra persona y no ellos. Lo dieron affidavits que ellos no votaron. Seis de 20, el 30%. El juez dijo que no era bastante para hacer una demanda. ¿Y con cuánto ganó el tasador? Antes de formular mi siguiente pregunta, ¿con cuánto ganó el tasador? Con más o menos del 30%. No sé. No sé. Nosotros tuvimos nada más que ese... Esa muestra. Nosotros nada más que miramos lo que lo mandan a mirar. Muy bien. Mañana hay elecciones en Sweetwater. El alcalde, ahora comisionado José Díaz, está fuera del juego. La corte hoy negó totalmente la posibilidad. ¿Usted cree, o lo acaba de afirmar, que esa denuncia que se hizo por no haber renunciado a su cargo fue parte de una jugada de quienes no podían ganar esa elección con boleteras, pues entonces aplicaron un artilugio legal y lo sacaron del juego? Yo creo que sí. Es obvio. ¿Por qué no presentaron la demanda al principio de las elecciones? ¿Por qué presentan la demanda después que nosotros llegamos a Sweetwater a pedir los récords telefónicos que nunca se lo entregaron? ¿Por qué hacen la demanda después que ellos saben y detectan la presencia de la gente policíaca que estaban ahí? No tenían otra manera. Wow. Qué delicada es esta situación. Sobre todo cuando hablamos de un país de libertades, en un país donde la democracia es la que debe reinar, en donde se supone que son procesos limpios y transparentes. Sobre todo quienes somos hispanos, que quizás venimos de países en donde la picardía, en donde quizás la trampa a nivel electoral está a la orden del día y tú dices, ¿realmente es o no es lo que está ocurriendo? Usted hablaba algo bien importante, decía, las leyes, hay debilidades en las leyes. También se denunciaba que la exalcaldesa tenía la residencia en un sitio y estaba inscrita como que si vivía en Sweetwater. Y de hecho ha sido bien reaccionaria a sus declaraciones durante estos últimos días y ha señalado que esto es parte de un chiste, de un show mediático que han querido hacer por parte del señor Díaz y por parte de los medios de comunicación. Dentro de los que nos están viendo actualmente, muchos pueden decir, bueno, pero ¿hacia dónde va el tema de la intencionalidad del voto? Si yo voy a votar y no he respetado mi voto, realmente ¿hacia dónde vamos? Usted hablaba de algo importante y es la poca fuerza que tienen las leyes. Los ciudadanos en general, dentro de esa investigación que usted ha hecho, ha dicho que se ha desestimado algún tipo de demanda sobre esto. ¿Hay algún tipo de salida sobre lo que usted ha hecho, sobre la evaluación que usted ha hecho? Aquí en Sweetwater. A nivel general, para evitar que los boleteros sean los que definen elecciones. En el año 2012, cuando hicimos la investigación que hicimos, sí fue muy fuerte. Y yo trabajé un día, nada más. Todo más, lo que yo hice fue porque se me atacó a mí. El único que fue jurado en la fiscal en esa investigación se llama José Carrillo. ¿Por qué? ¿Por qué no llamaron a testigos? ¿Por qué no buscaron las libretas? Ahí había nombre de jueces y cantidad pagada. Por eso es que no miran, porque todo el mundo es culpable. Todo el mundo que es elegido hoy en día es culpable. Y ahí estamos hablando del sistema. ¿Los jueces? ¿La fiscalía? ¿Los alcaldes? ¿Todos son electos? ¿A qué se me parece eso? Me preocupa porque se me parece a cuadros que hemos visto en América Latina en el pasado cuando los sistemas democráticos se han autodestruido, por utilizar aquella bella frase de una película muy famosa, esto se destruirá en cinco minutos, se autodestruye el sistema democrático y después vienen los autócratas a gobernar los pueblos. Y hoy estamos hablando de Sea Water, pero es que esto se ha repetido en otras ciudades. Vamos a hacer pausa. Ya venimos. El problema que ha habido es la suciedad que le han hecho al señor Díaz, al alcalde actual. Porque este es el verdadero alcalde que debe ser. Y como los que estaban contra esto, ya estaban perdidos, buscaron esta suciedad. Y cuando hay otra apelación pendiente y espero que un juez falla sobre él, debe ser el próximo alcalde. Si no, vamos a estar más socios que la otra vez. Desde que yo vivo aquí siempre ha habido problemas con las boletas ausentes, las boletas que aparecen después un poco raras, y siempre hay polémica con eso. Yo creo que nunca limpia no existe. Gracias por ver el video.